Luego de oficializarse la vinculación del técnico argentino Juan Cruz Real al Junior fue presentado a los medios de comunicación en compañía del presidente del club Alejandro Arteta y aquí en la vibrante.com les tenemos en exclusiva las declaraciones Me he sentido muy bien, agradecerle a la gente por el trato a la gente del club obviamente, al ciudadano común, a la gente que me he cruzado en estas horas que he estado aquí ya me habían hablado de lo que es vivir en Barranquilla, de ustedes como sociedad, como cultura gente muy cálida, muy arropadora como se dice y bueno en estas pocas horas que he estado aquí, porque anteriormente siempre he estado de paso me he sentido muy bien y les agradezco enormemente esas manifestaciones de cariño y de camaradería y de que bueno uno se pueda sentir bien Trabajaremos incansablemente para poder lograr los objetivos que quiere el club Desde ya les digo de antemano que son libres de hacer todas las críticas que quieran con respeto Estaré siempre acá para fundamentar por qué hacemos las cosas, por qué no para asumir cuando nos equivoquemos, porque nosotros los entrenadores indudablemente también nos equivocamos y trabajar juntos, pero bueno, sobre todo y con esto dejar un mensaje final que la gente entienda de que los clubes ganadores ganan porque no solamente hacen bien las cosas el equipo y la junta directiva, sino porque la gente se encolumna y yo he visto a la gente de Junior como quiere su equipo lo he visto porque lo he enfrentado y no tengo duda que todos nos vamos a encolumnar en este nuevo proceso para lograr los objetivos que todos queremos y para que todos en esta región nos sintamos felices Cabe destacar además que el nuevo técnico tiburón afrontará los nuevos desafíos para el 2022 como son la Liga Colombiana, la Copa y por supuesto el preliminar de la Comebol Sudamericana un torneo internacional que se disputará a partir de marzo